Declaración Pública Delegación Presidencial Provincial San Antonio, 8 de octubre de 2024, sobre la detención de un funcionario de nuestra entidad, en el marco de una investigación que lleva a cabo la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Antofagasta, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio informa que el afectado ha sido desvinculado de la institución. La Delegación Presidencial de San Antonio reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública.